...y el que no lo crea así, que levante la mano. Todo el mundo está de acuerdo. Un aplauso para todos los compañeros. Este evento tiene una doble condición. Primero, ustedes saben que estamos amenazados a un abusivo impuesto, a un abusivo aumento que no soportan nuestros negocios. Que va a aniquilar nuestra economía de nuestros negocios, ya apalastrado por la situación económica de la cual este mercado no está excepto. Entonces, nosotros, que estamos ya notificados de que viene un aumento, primero fueron de un 100%, y ahora quieren implementar un abusivo e ilegal aumento de más de un 500%, ...que va a declarar el cierre de muchos de nuestros negocios. Entonces, nosotros, que estamos alerta de lo que está pasando, porque ellos no han sido lo suficientemente honestos para notificarlo a tiempo, ...y ya quieren aplicar ese aumento. Estamos interponiendo ante la sala capitular, como manda la ley municipal, un recurso de reconsideración para anular y para que sea tomada en cuenta la posición y la condición de los comerciantes del mercado. ...y seamos parte de ese debate. Entonces, nosotros, esta tarde, se hace necesario que nosotros ratifiquemos esta directiva que vamos a presentar, ...porque nuestro asesor legal aquí presente va a levantar un acta para interponer un recurso ante la sala capitular... ...y que esta resolución sea retomada nueva vez y parado ese abusivo aumento. Luego que hagamos esta etapa, vamos a dar algunos informes de algunas medidas que la directiva, consensuado con ustedes, va a tratar esta tarde... ...como el agobiante problema de la parte sur del mercado, de los baños... ...para lo cual, el presidente tiene una solución definitiva esta tarde. ¡Bien! ¡Aplausos! ...en estas tardes tan bellas, que Dios las bendiga, con tres propósitos. Primero, enfrentar nuestras autoridades que nos están masacrando. Segundo lugar, parece que la dirección del ayuntamiento y la sala capitular no nos tienen en cuenta. ¿Por qué no nos tienen en cuenta? Porque toman decisiones a espaldas de nosotros. Primero, a ustedes alguno le va a llegar a su negocio el recurso que ya tenemos el aumento de más de un 500%. Todos aquí sabemos lo que tenemos negocio. ...que antes aquí se pagaba por puestos. Todos pagaban aquí por puestos. De buenas a primeras tomaron medidas y nos pusieron a 32 pesos el metro, aquí. Ahora hay una resolución nueva, que de 32 pesos el metro viene a 150 pesos el metro. Es imposible nosotros luchar con el mercado con esas condiciones. Yo entiendo que nos vamos a ver la obligación de cerrar. Muy pocos clientes van a entrar porque ustedes saben que tú el que viene aquí al mercado y en algún momento se lo va a transferir al cliente. El cliente viene a nuestro mercado porque viene a altercar el peso. Los clientes vienen aquí a buscar dos pesos menos. Si nosotros nos ponen aumento de más de un 500%, es imposible nosotros atraer clientes a este mercado. A través de eso nosotros hicimos un acuerdo con ellos cuando aumentaron a 32 pesos el metro, que no iban a devolver, no iban a poner luces, no iban a poner baños, no iban a limpiar el mercado y nada de eso se ha visto. Ninguno de ustedes lo han visto, ¿verdad? Entonces, ahora viene el nuevo aumento de 150 pesos el metro. Donde yo entiendo que nosotros, lo que hacemos vida aquí en este mercado, que nos levantamos a las 4, que hay gente a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, están de pie en nuestro mercado a buscar el pan de los hijos de nosotros. El ayuntamiento entiende que nosotros vamos a trabajar nada más para ellos. Nosotros tenemos familia, nosotros tenemos hijos que tenemos que educarlos. Tenemos muchos compromisos. Aquí no es un negocio. Aquí no es un negocio que no trabaje con financiamiento. Aquí hay negocios que para abrir sus puertas tienen que en la tarde cogerle pretamita para poder comprar al otro día. Pero parece que las autoridades no están pendientes de eso. O sea, nada más están pendientes de recaudar y recaudar, y el comerciante de aquí no lo tienen en cuenta. Entonces llegó la hora, señores, llegó la hora de que nosotros enfrentemos eso. Llegó la hora de que nos unimos todos y enfrentemos esa situación. Yo les digo, nosotros a partir de ahora, la asociación va a tener su local en la segunda planta. Ahí va a haber una secretaria, va a haber un teléfono y va a haber unas secretarias ocho horas. Todas las quejas ustedes van a llevar ahí. También nos proponemos, donde estaba el local de la asociación, nos proponemos construir un baño, nosotros, para las damas y los caballeros, en la parte de ahí, como vamos a cambiar de local, vamos a donar ese local para nosotros mismos que somos los dueños. Porque ese local es donado por el ayuntamiento, libre de impuestos, para la asociación. Entonces, nosotros les invocamos a ustedes que se mantengan activos, preocupándose por nuestro negocio y por su negocio. Que cualquier comunicación que les lleguen, no la tiren por ahí, como a veces pasa. Y que le vamos a ir mandando información y lo vamos a tener al tanto de esto. Después de esta reunión, asamblea, nosotros vamos a nombrar una comisión, donde la directiva va a sacar una comisión, que es la que nos va a representar, una comisión de tres o cuatro, no más, ante la sala capitular y ante la autoridad del ayuntamiento. Así que yo les solto que vamos a luchar por nuestro negocio y por nuestra familia, que se está derrumbando, la economía nos está acabando y estos impuestos cada día nos van a hacer desaparecer. Muchas gracias. 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 capitular del ayuntamiento es ilegal y por ende el cobro es ilegal también. Se supone que nosotros no tenemos que tener en este mercado una condición de dueño y una condición de guachimán para cuidar también nuestro negocio, porque tenemos la condición de inquilinos del ayuntamiento y ellos están en el compromiso de brindarnos seguridad y no la estamos recibiendo. Y en esta semana pasada la compañera Cecilia, la compañera Celia que está aquí presente y algunas compañeras de la SOJA fueron brutalmente violadas sus mesas y fueron sus pertenencias picoteadas con machete. Y tenemos las imágenes, tenemos las imágenes para que el ayuntamiento nos diga dónde está la seguridad, que en esta misma plaza el síndico se comprometió que iba a haber a partir de ese momento y le estamos esperando, señor alcalde, porque esta seguridad de aquí es infuncional, porque no resuelve. Más por el contrario, el departamento de recaudación del ayuntamiento es sumamente efectivo con los impuestos abusivos. Y cuando usted, hermana, usted sube una voz para reclamar su legítimo derecho, entonces contra usted viene el atropello y viene el abuso del cual personalmente fuimos los objetos. ¿Entienden? Entonces eso me pasó a mí y vino aquí al mercado más de 30 guardias y policías y la fiscal, porque el señor que maneja el departamento, yo le dije personalmente que nosotros íbamos a interponer un recurso de reconsideración sobre esa resolución. Y él me dijo, te voy a cerrar el negocio para sentar un precedente y mandar una señal. Y eso le puede pasar a cualquiera de ustedes si reclamamos. Ahora bien, a partir de ahora se sienta un precedente en el mercado. A partir de ahora tenemos que pensar que tenemos obligaciones, pero que también tenemos derecho y que estamos en pos de reclamarlo por encima de quien sea que no puede estar por encima de la ley. La bienvenida a la prensa, al señor abogado que va a levantar el acta de esta magna asamblea que va a dar como aprobada y firme asistencia de estos miembros compañeros comerciales. sufrido de este mercado de los minas. Aquí nosotros estamos reunidos demostrando, demostrándole a las autoridades que nosotros estamos unidos para cualquier problema que se nos llegue, como el que está por llegar en este momento. Nosotros estábamos tranquilos hasta que no nos apoyaran, porque es así, ustedes saben que nosotros aquí tenemos demasiados compromisos, tenemos deuda, como lo había dicho el presidente de la asociación, señor Manolo, tenemos demasiado compromisos para cada rato nosotros tener que estar convocándolo a ustedes a una asamblea. Si ustedes recuerdan aquella vez que el ayuntamiento, en mano de Domingo Batista, quiso, o no sé por qué día, que el mercado fuera trasladado. Ustedes recuerdan bien, nosotros volvimos, en esa época, respondimos activamente, militantemente respondimos. logramos que engavetaran el expediente, lo engavetaron. Entonces, no significaba nada que nosotros tuviéramos a cada rato convocándolo a ustedes para que se retiraran del frente de su negocio para darles informaciones sencillas. Pero esta sí es importante, porque las autoridades se quieren imponer por encima de nosotros. No nos toman en cuenta. Nosotros solamente somos importantes para ello, para la recaudación, para más nada. No nos oyen. Ni las autoridades, ni la seguridad de este mercado nos oyen. Ellos hacen con nosotros lo que quieran, equivocadamente. Porque nosotros somos personas respetuosas. Pero si no buscan, no encuentran. Mira cómo estamos demostrando ante la prensa, ante todo el mundo, y ante las autoridades del mercado, que nosotros estamos unidos. Y por eso estamos aquí respondiéndole a ellos. Y dispuestos a seguirles respondiendo en el terreno que ellos lo crean. Porque aquí estamos dejando nuestra juventud. Estamos dejándolo todo. Aquí vamos a salir viejos y sin nada. Porque se lo vamos a dejar al mercado por vía de las autoridades. Entonces, señor, sin temor a nada, tenemos que mantener la unidad. Tenemos que mantenernos vigilantes del curso que tome esta situación. Porque no es verdad que podemos permitirle a las autoridades del ayuntamiento que ellos hagan con nosotros lo que quieran. Ellos creen que nosotros somos ignorantes. Nosotros somos pensantes. Tenemos cerebro para pensar. Pero con nosotros tienen que sentarse a hablar. Porque nosotros somos parte del mercado. Somos arrendatarios. Pero nosotros somos los que mantenemos el mercado con nuestro pago, con nuestros impuestos. Entonces, nosotros tenemos que estar como un solo hombre unido. En el momento que esta directiva le llame a ustedes para consultarlo, ustedes tienen que responder. Otra cosa que yo le pido a ustedes, compañeros comerciantes. Nosotros ratificamos hoy esta directiva. Y debo aclararles que esta directiva nosotros la formamos en condiciones provisionales. Que lo sepan. No lo vamos a engañar. Le voy a pedir que como ustedes se van a mantener unidos hacia alrededor de nosotros, que también se mantengan vigilantes de lo que nosotros hagamos por ustedes. Que no exijan que le brindemos informe de todo lo que se haga a favor y en bien de ustedes, de los miembros de esta magna asamblea que está respondiendo a favor de estos negocios que nosotros estamos llevándolo a cabo con mucho sacrificio. Manténganse hombres, mujeres, como un solo, unidos hacia alrededor de esta directiva. No le voy a coger más tiempo. Le agradezco este momento que me han oído. Muchísimas gracias. Y pa'lante, compañeros, que venceremos. Venceremos unidos. ¡Nos todos o apagamos el radio! El presidente dio la noticia y la información en su participación de que se va a instalar, no por instrucciones de las autoridades del ayuntamiento, sino por una decisión de esta directiva que él dignamente preside. El pasado local de la Asociación de Comerciantes, que está en la parte sur de este mercado, tiene un espacio propicio y adecuado para que allí funcionen unos baños decentes, unos baños con categoría humana. Para nosotros, los comerciantes de esa zona, de los hombres y mujeres, que han hecho que esta zona tenga valor, porque ellos están ahí, no porque el ayuntamiento se lo ha dado, sino el trabajo, el sudor de esos compañeros de esa zona. Entonces, compañero, el presidente acaba de autorizar que el local de la Asociación, el antiguo local de la Asociación, donde funciona paralelamente al lado, el puesto de los, entre comillas, llamados seguridad de este mercado. que son los municipales. Ese local lo está cediendo el presidente para esa gente también. Es decir, que estamos aportando a un alojamiento para una seguridad que no estamos recibiendo. Entonces, señor presidente, si no nos van a cuidar, retiren ese local. Al lado de ellos está el pasado local de la Asociación. Y ahí la asociación con los recursos de los comerciantes y el aporte nuestro va a ser dos baños dignos, dignos para los comerciantes de esa zona. Porque si esperamos que el ayuntamiento decida hacerlo, nos vamos a llenar de problemas, compañero. Entonces, vamos a inmediatamente la próxima semana, después que nos instalemos, vamos a comenzar a darle, a honrar las palabras con los hechos y a comenzar ese baño para las compañeras y los compañeros de la zona sur del mercado. Porque no es a los comerciantes que con nuestras inversiones las hemos traído y las tenemos aquí. Y el agua que está ahí la trajemos nosotros. Y se va a poner agua en esos baños permanente. Y vamos a poner dos compañeros para que le mantengan, se pague un impuesto y se mantengan los baños. Porque entendemos que tenemos que sacrificarnos, compañero. Entonces, yo entiendo que todos debemos estar alerta para que no nos agarren asando batatas, compañero. Vamos a continuar con la participación de la sala. Los compañeros dijimos que iban a dar tres turnos y ya agotamos solamente el primero. ¡Gracias!